Música ¡Wow! ¡Sí, mamá! ¡Qué chulo! ¡Sí, es tan chulo! Y ahora se va a montar un casco con lo que quiera Ahora se va a montar un casco pero como van es porque no quiere nada es un náritico y se roba a la vuelta y es un náritico ¡Mírate! ¡Puauso el aire! ¡Eso va sobre el aire! El ojo lleva al aire, mira, es que no se puede.